Híjole, es que me gusta todo. Me gusta, bueno, principalmente el maestro Álvaro Carrillo. O sea, yo soy admiradora del maestro Álvaro Carrillo, el maestro Agustín Láez, de Saúl el maestro Gabriel Ruiz. Estas canciones las hemos sacado últimamente. Yo no las cantaba, pero pues también estamos estrenando aquí canciones. Nos gusta siempre cantar canciones diferentes, ¿verdad, maestro? Siempre, no, procuramos no estar cantando siempre las mismas. Que dicen, ay, Rosy y el maestro Martín van a cantar lo que ya sabemos que van a cantar. No, siempre cantamos canciones diferentes. Y pues nos guiamos por, bueno, yo me guío por la letra. A veces la escucho y digo, ay, pues, ¿quién es el autor? Y a veces digo, voy a ver las de Agustín Lara. Y voy viendo cuáles me gustan y vamos sacando. Pero, pues, yo creo que más bien lo que a mí me llama la atención, pues, es el mensaje. Y quizás con lo que yo me identifico mucho, que es la nostalgia, la melancolía. Y, pues, casi todas las que yo canto, casi siempre hablan de eso, nostalgia, melancolía. Pero, pues, también una que otra de amor. Es el espíritu bueno. Es el espíritu bueno. Así es. Y para escoger tantas melodías, para escoger, que, bueno, personalmente te lo comparto porque así es. Qué difícil es escoger un repertorio para un disco, ¿no? Es bien difícil. Y dices, es que todas estas me gustan. Luego hay que ver que hay canciones que nos gustan, pero otras nos quedan mejor. O hay canciones que al público nos aplaude más y decir, bueno, esta como que no me convencía mucho, pero parece que le gusta a la gente. No sé si te sucede eso. Sí, me sucede. Y me quedo a deber. Siempre me quedo a deber. Digo, ay, de mejor hubiera incluido tal. O empezamos a hacer la lista a veces, como ahora. Prepara tantos boleros. Y, no, ya llevábamos una listota como de 20. Pues, ahora de aquí volver a seleccionar. Pero es que nos gustan tantas. Es que la música de veras es infinita. Y, bueno, el público es muy generoso. Siempre. A veces es el autocrítico, ¿verdad? Pero siempre es generoso en las presentaciones. Y, bueno, escuchando tu voz, la magistral interpretación y acompañamiento del maestro Martín González. Porque ustedes no saben, pero yo creo que no hay instrumento que no sepas tocar. ¿Cuál es el que se te complica? Es el banjo. Ah, el banjo. Ah, bueno. No, no sé si. Pues hice varios instrumentos de cuerda, de percusión. Solo de lo que es metales, no trompeta, tromones. Sí, son más. Pero lo demás sí, pues que como en la casa había varios instrumentos, siempre hubo, y este, pues ahí uno los agarra de chiquillos. ¿Quién es el violín y la guitarra, el bajo? Sí, pues toda una vida dedicada. Toda una vida. Y eso de que dice que se coja las canciones, pues uno, pues yo traigo ya de mi papá ya los boleros, pues, me sé muchos, pero no tantos como usted, Rosy. Bueno, él me ha enseñado muchos y, bueno, yo a él también le he compartido algunos. Y me dice, no, pero, y de veras que en dos por tres ya lo tiene listo, ¿verdad? Bueno, voy a decir, sí, esa capacidad musical, sí. Es que tiene una facilidad, es lo bien difícil. Pero además, estas canciones, yo siempre pienso que una canción en un intérprete se reestrena, es decir, aunque yo, aunque otro cantante cante tu misma canción, el sentimiento, la interpretación, el carisma, hacen que una canción siempre sea diferente. Pero en estas composiciones de la época de oro, de la música mexicana, que yo creo que no debería de tardar en que esto también se haga un patrimonio mundial musical, el bolero, pues siempre es, vale mucho la pena que las nuevas generaciones la conozcan. Sí, eso es bien importante, porque, pues, aunque sí, mucho, mucho es de sentirlo, de traerlo, pero, pero si hay muchos jóvenes muy, con una gran sensibilidad, entonces, pues sí, estudiando con ellos y, y tratando de compartirles todo lo que uno, lo que uno trae dentro, ¿verdad? Sí, pero, pues, es otra, es otra generación y, pues, tienen otra forma de cantar y de interpretar, pero, pues, hay, hay que estar ahí, este, constantes con eso. Sí, y fíjate que, que sí, es un espíritu que, sé, tú, yo estaba platicando el otro día con, con mis hermanos y yo me acuerdo que para mis 15 años mi, mi mamá me llevó a, a ver a Hernando Avilés. ¿Qué andaba haciendo a los 15 años? Bernando Avilés, que fue primera voz de los Panchos y de los Reyes, pues es que a mí siempre me gusta esta música, nunca, nunca tuve otra, bueno, digo, me gustaban, por supuesto, sobre todo con los amigos, las discos, pero, pues, la música romántica siempre fue de mi gusto desde muy pequeñito. Fíjate, igual, igual, también a mí me gustaban los trillos y me gustaba esa música y, pues, de, de viejitos, me decían en aquel tiempo, eso me encantaba y me sigue encantando. Bueno, pues, espero que, que no sea la, la única vez que estén con nosotros aquí en esta velada universitaria y que nos acompañen. Estén invitando y ya saben, con todo el amor del mundo, no al contrario, Corín, muchas gracias. Bueno, pues, nos despedimos con otra canción, pero antes quiero dar las gracias a nuestro rector, el maestro Oscar Eras Monávar García, por este apoyo a nuestros proyectos de difusión y también al director de TVUG, del licenciado Rolando Ramírez Maglain y todo su equipo técnico, a la dirección de difusión cultural, en la persona de la licenciada Jaqueline Avila Flores, que es nuestra productora, a nuestros invitados de esta noche, Rosy Gamero, Martín González, por supuesto, usted, que nos acompaña jueves a jueves. Pues, nos despedimos con esta hermosa melodía del maestro Álvaro Carrillo, allá tú, y deseamos que siga pasando una maravillosa velada. Buenas noches. Soy feliz dentro de la verdad, y si tú mientes, allá tú, como quiera yo en tus labios, tengo besos y en tus ojos tengo luz. Todo aquel que se enamora, siente lindo cuando canta o cuando llora, por eso es que a tu lado, soy dichosa porque estoy enamorada. Los demás siempre recordarán todo lo malo que hay en ti, pero yo te quiero tanto que confundo tu verdad con tu mentir. Y aquí tienes mi cariño, que ha curado por fin tantos males, y aquí está mi alma, allá tú, si me aprecias lo que vale. Los demás siempre recordarán todo lo malo que hay en ti, pero yo te quiero tanto que hay en ti. Y aquí tienes mi cariño, que ha curado por fin tantos males, y aquí está mi alma, allá tú. Si no aprecias lo que vale. Gracias. 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 Gracias.